El 22 de julio, nuestra Iglesia Católica celebra a Santa María Magdalena. María Magdalena, podemos decir que es un ejemplo vivo del poder transformante de la gracia. Quisiera que hoy recordáramos un detalle de enorme belleza e importancia. Junto a la cruz de Jesús estaba María la Virgen y junto a la cruz de Jesús estaba María Magdalena. Muchos pintores han representado a estas dos mujeres que los evangelios nos dicen que estaban cerca de la cruz y las han representado muy cerca en un abrazo de consuelo, de cariño en medio de la aflicción, de soporte en tan terrible duelo. Me conmueve mucho ese abrazo entre estas dos Marías, María la Virgen Purísima y María Magdalena. Y me conmueve mucho porque si lo pensamos bien, en ellas, por caminos completamente diferentes, brilla el poder de la gracia. María la Virgen Santísima fue saludada por el ángel Gabriel con toda razón como la llena de gracia. María Magdalena, por el contrario, llevó una vida perdida, oscura. Los evangelios nos dicen una vida que estuvo completamente en el poder de las tinieblas. Pero a eso es a lo que me refiero. También ahí brilla la gracia de Dios. Podemos decir que en María Santísima brilla la gracia que sostiene y que defiende. En María Magdalena brilla la gracia que sana y que reconstruye. Y por eso, al ver a estas dos mujeres, que el amor de Dios se hizo santas por caminos tan distintos, mujeres que junto a la cruz se abrazan y se dan un poco de consuelo una a la otra, al ver a estas dos mujeres, estamos contemplando de algún modo los dos rostros de la gracia. La gracia de Dios, que repito, en el caso de María Magdalena, indica su poder de sanar, sanar el daño que nos hizo el demonio, sanar el daño que nos hizo el pecado, sanar el daño que nos hizo nuestra incoherencia, nuestro miedo, sanar el daño que nos hizo ser discípulos del mundo y de la carne. Todo eso nos dejó, toda esa vida nos dejó heridas espantosas que tienen que ser sanadas. Y no solo hay que sanar heridas, hay que reconstruir el corazón, hay que reconstruir la muerte, la mente. Y todo eso, exactamente eso, es lo que aparece en María Magdalena. Una vida reconstruida, una vida levantada, una vida sanada. Entonces la gracia, en versión reconstrucción, es lo que aparece en María Magdalena. Y ese Dios, que nos restaura, que nos reconstruye, que nos sana, luego quiere obrar en nosotros como obró en la otra María, María Santísima, la Virgen Pura, la Madre de Cristo. Una vez sanados y restaurados, la gracia divina quiere conservarnos y quiere guiarnos y quiere edificarnos y quiere plenificarnos, hasta llevarnos a nuestra plenitud. Por eso la Iglesia, al contemplar la cruz, y al ver a estas dos mujeres, y al ver estos dos caminos de la gracia, tiene que verse también a sí misma. Iglesia, que en cuanto está constituida por pecadores, debe humildemente tomar el camino de penitencia, de humildad, de conversión de María Magdalena. Pero en cuanto está habitada por el Espíritu, que es como su alma viva, la Iglesia ha de imitar con gratitud y de nuevo con humildad a María Santísima. Una sola gracia y obras, sin embargo, tan distintas, tan bellas, tan perfectas, que de ambas podamos aprender y que hoy la poderosa intercesión de María Magdalena levante nuestros corazones a la confianza en la restauración que Dios quiere hacer en nosotros.